Ante la constante creciente del río Salado, la carretera rumbo al Rosario fue cerrado por las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, al presentar grietas y derrumbes sobre la cinta asfáltica, esto a fin de evitar un posible accidente en caso de registrarse el colapso total de la misma. Lamentablemente por los campos de cultivos que existen en la zona, aún hay vecinos que transitan con su vehículo por la vialidad para poder llegar y proteger sus cosechas, poniendo en riesgo a los propios pobladores. Maldonado García, vecino de San Antonio de la Cal, señaló sentirse con temor e inseguro al transitar por la carretera del río Salado, ya que diariamente tiene que circular por el lugar para poder acudir a sus cultivos. Sin embargo, dijo es responsabilidad de las autoridades atender la contingencia de manera inmediata. Denunció que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a las colonias afectadas del municipio de San Antonio de la Cal, ya que la creciente del río no es el único problema que atraviesan los colonos. Derivado a las fuertes lluvias, denunció que existen viviendas afectadas que no han sido atendidas en esta jurisdicción. Sí, es un poquito pesadito el río Salado porque cuando se carga, se abre, allá por la colonia Cinco Señores se abre y todo está inundado. Ahorita no, porque ya es más, solamente esas agrieturas son las que se están abriendo todito, todito hasta allá arriba, en tal puente, todo, todo se está agrietando. Sí, hay que tener mucho cuidado porque ese río es traicionero. ¿Ya está en pésimas condiciones la carretera? Sí, claro, así es, sí, ni modos. Ustedes como vecino que transitan a menudo en esta zona, ¿cómo se siente? Pues ahorita un poco de miedo porque alguien que viene medio mareadito puede meterse allí, ese terreno es muy dócil, es muy dócil porque ese contentito nomás se barra y se va al río. ¿Las autoridades qué han hecho por su parte en esta zona? Pues ahorita ninguna autoridad ha venido, quién sabe, pero aquí la autoridad pues todo se ha olvidado. Ahí están varias casas acá por donde vivo que se cayeron techos y todo, pero nadie ha ido a parar, nadie, nadie, nadie. El presidente lo está dejando por completo. ¿Nadie ha visitado a los vecinos de San Antonio de la Cala? Nadie, ninguno, sí. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Rafael Ventura. Gracias. 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 Gracias.